Tres proyectos, el primero de ellos que declaran enfermedad profesional coronavirus ante esta emergencia sanitaria, lo que protege a los funcionarios que están en la línea de fuego médicos y no médicos frente a un eventual contagio directo. ¿Me escucha? Sí. Y luego también va a tener una cobertura del propio Banco de Seguros del Estado también votamos lo que fue la continuación del mantenimiento del fondo para el desarrollo citrícola lo que permite y garantiza a la citrícola salteña poder continuar en este 2020 con lo que es la cosecha y todo lo que vienen realizando, ahí se implican unas 4.000 familias también se extendió lo que fue el apoyo del seguro de paro que ya venía desde el mes de octubre a la minera de Minas de Corrales que involucra a unas 250 familias son seguros de paro que frente a esta situación si no se prorrogan indudablemente llevan a una explosión social muy grande en esa zona geográfica de nuestro país otro aspecto importante que no nos parece menor fueron que se votó la implementación y el desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud ustedes saben que hoy han avanzado las nuevas tecnologías esta es una herramienta que los médicos venían reclamando era un proyecto del diputado Lema y que frente a esta emergencia sanitaria también se implementa y la más importante o la que puede haber tenido más trascendencia que era la que usted señalaba vinculada a esta eliminación de la partida de prensa de diputados luego de 32 años que se fue desvirtuando y que es una clara señal también en los momentos en que vivimos de poder desde nuestra responsabilidad ser solidarios y que eso se vuelque a en rentas generales y que le dé el destino que realmente sea más justiciero ¡Gracias por ver el video!